Allá los caballos se mueren Los caballos también contribuyen a la música Bueno, esto empezó cuando mi abuelo Andrés Vega empezó a ocupar estos instrumentos por primera vez y pues a mí me interesó mucho y pues ahora lo estoy tocando yo me gusta y aparte también estoy empezando a tocar un poco las aranas que pues ahí le estoy dando un poco todavía y a la zapateada también de dos y la cantada pues todavía no me sale pero espero aprender a cantar y cantar bien aquí a todos Bueno, yo les quiero decir Yo les quería decir que para Zaira es la primera vez que se atreve a dirigir unas palabras al público porque no es fácil yo me acuerdo la primera vez que lo hice y estaba roja, roja y yo no sabía ni qué hacer, ni qué decir pero estoy bien sorprendida porque hoy le dije Zaira siempre hay una primera vez y hoy tienes que decirle algo a la gente y por qué estás tocando la quijada lo hizo muy bonito y me siento muy... ¡Vamos, Zaira! 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 ¡Vamos, Zaira!